¡Vaya a ser! ¡Dios! ¡Madre que lo parió! ¡Casi eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En dónde? ¿En dónde? Pues la arena, tío. Sí. Hostia, pues no lo vi. Es que siempre te he grabado a ti. Ah, pues de puta madre, porque nunca me graba ni Dios. Yo te he grabado, tío. Ah, pues ya lo veré. Luego cuando tenga cobertura los bajo. Cuando te pones de la cámara, te pones. Pero me grabaste desde fuera, gilipollas. Pues eso es lo que importa. Algo. Porque desde dentro no se me ve a mí, que soy el importante. No el puto coche. No. No. Bueno, de carretera, aquí va. Ya ves, no hables que te pulo con las ruedas de carretera, payaso. Saca de ahí, que un Nissan te reviente. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, que ese metro, ese metro hace mucho. Más, 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 más. Vale ahí, vale ahí. Bloquea los cojones, bloquea el pie a fondo y a gas. Para, para, para. Para que vienes aquí. Sube bloqueado mejor. Vaya agujeros. Ya no sube. Ahí sí, carayos. Bajó aire el cabrón, eh. 2-8, Nisa. Guerra de 28 manda. Y la puto humo manda, manda. Sí, pero allí no sube. Hombre, porque allí también hay subida, eh. Ahora tiene que venir hasta aquí. Sí. Ahí quedó. Sí, pero ahora, pero subió. El Toyota no. No, no. Nota. Aquí, con Nemesio subió hasta allá. ¿Nemesio no? Incluso. Nemesio. Nemesio no. No, pero ahí, desde ahí sube, eh. Ahora sí le da desde ahí, sube. Desde ese camino. Es hacia la izquierda, joder. Es hacia la izquierda, joder. Da toda hostia, eh. No cortes, eh. Mira, ahora desde allí. Desde donde arrancó él puedes arrancar. Desde ahí. Desde ahí, desde ahí, desde ahí. Desde ahí. Si no subes desde ahí, mira. Déjalo arrancar, que tiene que arrancar. Ahí, ahí, ahí. No, espera, espera, que a lo mejor no tiene que volver para atrás. Cuando no veamos humo, podemos ir. Espera, 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 espera. Va bien, eh. Pero bueno, lo vamos a perder ahora, creo. Va bien, eh. R de 28 manda. Sí, sí que sube. Está arriba, dale. Ah. Pero no dejes a estos hijos de punta, que tú eres de Nissan, macho. Pero el motor este no se achica el hijo de puta, eh. No, que para. Ahí, ahí, es caro de ahí. Bah. Te jodió el sitio. Lo tenías tú preparado. Entre Santi y él te lo arreglaron. No, ojalá. Allí. Por eso pare yo, eh. Es que ya no subo ni de coña. Hombre, si le dais con una pala, subo yo con el runner, eh. Vete a Barney. No, no. Yo soy el del coche. Vete a Barney. Yo soy el del coche, pero me cago con Dios. Písalo, písalo. Acelera ahora. Tienes dos palas. Tienes que quitar a dela. Tienes que quitar a de Toyota al respecto. Es un pegos alto porque no me entraste a esa. ¿Qué le puedo hacer? ¿A mi coche para darle algo de caballos? ¿Que no da tiempo? A su soy a mi si, eh. A su soy a mi si. ¿Qué le puedo hacer a mi coche para darle arde de caballos? Es centralita. ¿La tienes ya? Centralita, pues una centralita. El tuyo es el 3.000. Centralita. Una centralita, una centralita. Pues eso, 20-30 centralita. ¡Suelta el embrague! ¡Levanta el pie del embrague de golpe! ¡Escupe el pie del embrague! ¡Ah, no, no! ¡Tercera y suelta! ¡Motores Nissan son la hostia! ¡Qué potencia! ¡Inusitada! ¡Segunda, segunda, segunda! Bueno, ya no se mueve ni ahí, por lo que veo. Y ahí te he grabado un montón. ¿Dónde? Aquí. Aquí, sí. Aún así, Pedro podía bajar más aire. Me parece que tengo yo algo. Pedro podía bajar más aire. Bueno, si no arranca, caracho. Las ruedas van. Bueno, ahí quedó. Ya está. Ahí paró. Ahí paró. Ahí paró. Ahí paró. Ahí paró. Lleva... No se mide ni como yo. Lleva... No, no. Lleva presión. El disco que está allí. Ahora, el TR... Allí se ha quedado ya. No me digas. Sí, sí, sí. ¡Joder! Pero yo creo que ahora fue en segunda. Segunda, sí. Es que tercera arriba se le moría mucho. No me digas, tío, que has ido. Sí, 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 sí. Lleva aire. Lleva aire para darnos a todos. Lleva aire, ¿oíste? Lleva aire para darnos a todos. A todos. Nada más darle que subir. No sube, hombre, no sube. Va un poco flojo, ¿eh? Va un poco... Ah, pero va, ¿eh? Me cago en Dios. Traccionar, traccionar. Ah, va un poco flojo, un poco flojo, ¿ves? Otra vez abajo tiene que ir. Pero tracciona Dios el largo, ¿eh? No, es la morticación. Vamos a la persona del arco. No, no, no hace nada, ¿eh? No, no hace nada, ¿eh? Y la rueda. Y la rueda. Lleva mucho aire, joder. Muchísimo aire. ¿Cómo funciona el arco? Muy lese de cierto. Vaya, a Mario le das un motor gordo, paeso. Pero si ya no arranca. Es que no arranca ni en llano. Qué bonita es la puta mierda esta. Y se puede porque está la arena enojada. Si no, ya quedaba. Porque yo cuando infle las ruedas... Ya no sales, ya no sales. Eso, vamos a esta que es más fácil, ¿oíste? Ya, ya está. Ya quedó ahí. Ya está, ya está. Y encima va a ir para abajo. Encima va a ir para abajo. ¿Quién va? Ahora va algo más rápido. No sé si le llegará... No sé si le llegará... Sí, llegó, 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 llegó. Ahí va, si subes un sol, ahora cuidado. Ahí va, señal, el Opel como subió. ¿Qué tanta cosita? El Opel. El Opel como subió, eh. Cuidado. Flipa, también vino, ¿oíste? Ah, 2000, desde allá. Lo grabé. Ahora saco más aire, creo, ¿eh? Me cago con Dios, ¿cómo anda eso? La Virgen. Me cago con la Virgen. Cuidado la marcha que lleva. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ya me jodería, ¿eh? Y sube. No subió, pero de la siguiente ya sube, ¿eh? De la siguiente ya sube. Ni San Manda, ni Rubicón de mierda, ni Coyota, ni Pollas. Frontera Manda y no tu puta banda. Mira, llegó el triple. Santi, estás disfrutando como un mono, cabrón. Oíste, está dura la arena mucho más que otras veces. Se nota, ¿eh? Se anda mucho aquí en la noche, no se ha andado. Cambia totalmente. Así, con aquí nada. Sí, hasta parece que llevo 300 caballos. 130, pero que rinden como 300. Pero es normal, porque el Nissan es así. Exactamente. No son lo mismo los caballos de un Toyota que los un Nissan. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Ahí viene, está arriba! ¿Qué es el Nissan? ¡Abraba, ya! ¡Frontera Manda! ¡Ahí está! ¡Subió el Sush, eh! Sí, sí, se da toda la vuelta Subió ya, Pedro Ah, está aquí, joder Por arriba mola mucho Están muy bien Vasco, tira el porro a ver si sube mejor Está vasco, listo Se lo mandaré en eco, eh Se lo mandaré en eco Sí, sí Ya sabes que se lo voy en Ahora, que tal, prisa No puedo la metodoro Más cura, ahí No está mal, venga Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Tampoco Mico, tu es atable Espera, espera, espera Espera, espera Hay una poste ahí Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!